Serán más de 30 metros de longitud y 11 metros de altura para la colocación de concreto que sostendrá un tramo de muro en la residencial Quintas Doradas de Panchimalco. Familias han pedido meses una solución definitiva a este problema que inició en el 2020. Luego pues se colocó, se empezaron a hacer anclajes, algunas perforaciones con cerca de 9 metros de profundidad aproximadamente y también se colocó una electroamalla y se empezó a hacer un lanzado de concreto que es lo que ustedes pueden ver en este momento. La longitud del talud pues es de 37 metros aproximadamente y la altura es de 11 metros. Estamos haciendo todo lo necesario para poder proteger la vida y las familias de este sector de Panchimalco de Quintas Doradas además de 1.215 15 conductores en promedio diario que son los que transitan por esta vía, ese es el tránsito promedio diario que tenemos en esta zona. Pero los trabajos de mitigación también se realizan en otros puntos del país como Soyapango y la capital que se han convertido en sectores vulnerables en cada invierno. Como ya lo hicimos en Bello San Juan, como lo hemos hecho en el reparto de las cañas, como lo hicimos en la residencial Santa Lucía, como lo estamos haciendo ahorita en Jardines del Boulevard en Soyapango, en Lomas de Miramonte donde estamos construyendo un sistema de drenaje a través de un proceso constructivo por medio de un túnel. En la colonia Harrison, por ejemplo, en el barrio San Jacinto, estamos construyendo una bóveda debido al colapso del sistema de drenaje existente que se encuentra en ese sitio. Así también pues estamos trabajando en el barrio San Jacinto. El Banco Mundial financiará dos proyectos de mitigación, el primero para la zona de la pedrera en la colonia Santa Lucía y otro con 1.5 millones de dólares en el kilómetro 125 de la longitudinal del norte, zonas donde se han registrado varias inundaciones debido a las lluvias. Este es un informe de Dani Guarita para la Red Salvadoreña de Medios.